Esta es la célula de lo que quedó, cuando, bueno, se cerró esto, el Ministerio Interior y esas oficinas sacaron todo y querían desaparecer, yo tenía en un video, una foto que se había sacado antes de que, bueno, se cerró, pues estamos recorruyendo de vuelta, así como estaba la célula. Volvimos a traer, estaba colocada la emergencia pública nacional de esta red que volvimos a traer, reconstruimos la célula de castigo, que está aquí. Testimonio de la gente que estuvieron presas aquí, cuentan que le temían, de acuerdo a eso se hizo esto, el testimonio de que le tiró. Le llenaban la pileta con agua, le tiraban adentro. Impresionante la cosa que ellos cuentan, como este le tomaban. Cuando iba a torturar la gente, ponía las rayos fuertes. Para que no se escuchen. Para, supuestamente, igual no se escuchaba todo.